¡Buenos días a todos! ¡Tami, dame una taza de café! ¿Tami? Jefe, son las 7 de la noche. ¡Tami se fue hace una hora! ¿Una hora? Si es horario de verano. ¡Eso es 408 minutos! ¡Yo me encargo de esto! ¡Oigan, loquines! ¿Quién quiere aprender a leer la hora? ¡Ahora entiendo por qué loquín tiene guardaespaldas!